O sea, el objetivo yo creo que es la ley como más social, de más justicia que podemos plantear en esta región y nosotros confiamos en que todos los grupos políticos apoyen esta ley. Se la vamos a presentar previamente, queremos recoger todas las aportaciones que quieran hacer y pensamos y sentimos que así tiene que ser, que tiene que ser unánime toda la sociedad de Castilla-La Mancha apoyando a las personas con discapacidad de sus familias.